Hoy, en 678, BRICS pasaría a llamarse BRICSA. Argentina aislada del mundo. BRIC es una sigla que significa Brasil, Rusia, India y China. Las potencias. Bueno, claro. Las cuatro potencias. Son los países que en el año 2040, 2050 dicen que van a manejar el mundo. A día llegará a ser BRICCA. Lo veo difícil, ¿no? Es importante para nuestro país porque Rusia acaba de invitar formalmente a la República Argentina a participar de la cumbre de los países del BRICS que se reúnen en junio en Brasil. Estamos hablando de este grupo económico que reúne a las potencias emergentes del mundo, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. País invitado entonces será la República Argentina. A día llegará a ser BRICCA, BRICCA. Lo veo difícil, ¿no? Verdad, la Argentina. Mirá. El debate en 678 sobre las declaraciones de Randazzo. Me parece que Randazzo se equivoca. Cae en lo que les pasa a muchos políticos que es la mirada punitiva. Hay que aclarar que para la ley penal esto no es delito. O sea, ni para Randazzo ni para nadie. No es delito. A lo sumo es una contravención. Y yo no diría que es vandalismo. Me quedaría con la pregunta sobre si no son expresiones artísticas. Yo no puedo creer que esto se presente como una expresión artística. Mucho yo vaya a pintar su casa. Para la cultura grafiteria, el sumo de un grafitero es pintar un tren. No me importa la cultura grafiteria sobre los indianes públicos. No me tenés que responder qué carajo me importa. Déjalo terminar la reflexión. Perdón, me importa un carajo la cultura grafiteria. No es contra vos. El pibe ya está en la casa, ¿no? Digo, los trenes están pintados y el pibe está en la casa. Los trenes están pintados y han sido... Ah, no fue tanto. Ah, no fue tanto. Estuvo una horita ahí y se fue a la casa. No, no, no. Por favor. No podré decir eso. ¿Viste alguna vez una hora? Pero déjeme. Yo no ando pintando los trenes, ¿viste? No se puede defender cualquier cosa. Por favor. Están diciendo cualquier barbaridad. Es un progresismo tan sonso. Disculpen que vuelva con la soncera. Por favor. No, me parece... Dependiendo de la cultura grafiteria. Pero aquí estás... No, no escuchás nada. Si alguien hizo eso y es ilegal, evidentemente tendrá que cumplir en la justicia. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fue el comisario? ¿Quién lo hizo? No, pero es que estás desbordado. Yo no voy a discutir con alguien desbordado. ¿Quién lo hizo? Disculpame. No, perdóname, yo no voy a hacer... ¿Vos no justificaron? No, perdóname, la que está desbordada de progresismo sonso sos vos, me parece. No es tu opinión. ¿Por qué no aceptar? Estar en contra tuya no es estar desbordado. Eso vos tenés que entenderlo. No, vos me estás diciendo que estoy desbordada de progresismo sonso. ¿Me parece una descalificación? Yo no le dije que estaba desbordada. Si billetera mata galán, mentira mata supuesta encuesta. Diario Clarín de hoy. La credibilidad de los diarios en una encuesta latinoamericana. La consultora O'Panel. Clarín fue elegido como el diario más creíble e independiente. En la etapa del diario Clarín de hoy, por 5 votos a 1, la Corte avaló la reincidencia en otro revés a la reforma al Código Penal. El único que se opuso fue Zaffaroni. La reincidencia es constitucional, la Corte ratificó, que habrá libertad condicional para delincuentes con condena por un delito anterior. Zaffaroni fue el único juez que votó en contra. Veamos qué dice la nota de Clarín. El fallo de la Corte fue firmado por todos los jueces del tribunal, a excepción de Eugenio Zaffaroni, de licencia por un viaje a Alemania. Zaffaroni fue el único juez que votó en contra. Lo único que se opuso fue Zaffaroni. Pone en la bajada el diario Clarín. No estaba Zaffaroni, o sea que no pudo oponerse. Clarín fue elegido como el diario más creíble e independiente. Increíble falta de repercusiones tras la metida de pata del faunista Biner. Mucha gente se vio sorprendida por la movilización de la plaza el 25 de mayo. ¿Usted también se sorprendió por la cantidad de gente que fue? La verdad que, mire, un espectáculo de esa naturaleza con tantos artistas es atractivo. No sé si atraen lo mismo planteando los planes sociales o alguna actividad de esa naturaleza. El 25 de mayo, donde pertenece a un partido político, pertenece a todos los argentinos. ¿Usted cree, digo, que en la Argentina se están conmemorando las fechas patrias de esa manera, de forma partidista? Esos son más kirchneristas que Kirchner. Esos son más kirchneristas que Kirchner. Hola. Hermes, ¿usted está en línea? Discúlpeme, pero no le puedo dejar pasar algo que yo creo haber escuchado recién en la comunicación. ¿Usted dijo que, hablando de nosotros, estos son más kirchneristas que Kirchner? La verdad es que no sé a qué se refiere, ¿eh? Todo más kirchneristas que Kirchner. Todo más kirchneristas que Kirchner. La verdad es que no sé a qué se refiere, ¿eh? Lo que pasa es que este es un medio muy imperfecto para hablar, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba hablando con una persona y seguía hablando con otra. Ayer, por ejemplo, estaba hablando con una persona y seguía hablando con otra. 678 invitó a Adrián Suar para charlar sin edición y evitar así lo que él denomina haber sido descontextualizado. Si no quiere ser recortado, ¿por qué declinó el convite? Hay actores que se le han jugado por nada y se depreciaron muchísimo. No saben defender sus propios intereses. Muchos actores, algunos habrán sido por dinero, se ha hablado. Algunos habrán sido por dinero, se ha hablado. ¿Te cuesta creer? Por mi ideología, esa es una escena que se inventaron. ¿Te pasó que había algunos que nunca habías escuchado hablar de política y de repente era el Che Guevara? El 80%. La verdad que sentí que en los últimos días, algunos programas de televisión editado, concretamente me pareció que salió en 678. Esas son parte de mis palabras, pero en un contexto de una edición, yo no hablaba de que estos actores, porque faltaba la otra hora y media, es un editado de 4 minutos. Entonces, si en algún momento ofendí a alguien, pido disculpas. Pero lo que yo quise decir realmente es que siento que los artistas deberíamos tener, con el gobierno de turno, a veces una mirada un poquito más crítica. Hay actores que se le han jugado por nada y se depreciaron muchísimo. No saben defender sus propios intereses. Si vos dijiste algo, y lo dijiste claramente, y no se puede leer de otra manera, por más que vos en la entrevista haya durado una hora y media y no volviste a decir, no volviste a mencionar eso, ya lo dijiste. 678 sigue relevando precios cuidados. Entrevistar a los responsables de los supermercados se nos está complicando. Habíamos hablado con vos ya hace unos 10 días para entrevistar a Horacio Barbaito. Sí, exactamente. Evaluó la invitación y se tomó, digamos, finalmente la decisión de, por lo menos en esta oportunidad, no participar. Todavía no tengo info sobre el tema que me pediste, ¿viste? No. Y lo quiero reactivar a ver si estos días te puedo dar alguna respuesta. Queríamos hablar con Matías Videla para ver la posibilidad de entrevistarlo a él en relación a los precios cuidados. Ahora en este momento justo no está. Llame por favor si sos tan amable un número de teléfono y yo te llamo apenas tenga alguna novedad. ¿Crees que hay posibilidad de hablar? Está bastante complicado, pero yo le digo. Nosotros nos habíamos comunicado el 9 de mayo y Laureano nos pidió que completemos un formulario en la página de Coto y que a partir de ahí se iba a tramitar el pedido de entrevista. Exacto. Nosotros completamos el formulario y no tuvimos respuesta. Si querés mañana llamalo más por esta hora, ¿viste? Por la tarde y ahí te van a saber decir. TBR ya encontró la suya y 678 no se queda atrás en la búsqueda de su cortina musical para el Mundial. ¡Muchas gracias! Otro día de fenomenales noticias. Uno, inversiones. Samsung invertirá 20 millones de dólares en Tierra del Fuego para fabricar celulares, tablets y televisores. Ya se ha concretado una inversión del orden de los 7 millones y medio de dólares para el lanzamiento de los teléfonos móviles Samsung en nuestra planta industrial en Río Grande, Tierra del Fuego. Estamos completando esa inversión con 13 millones adicionales. Dos niveles de escolaridad. En el diario Página 12 de ayer, la directora del Instituto de Investigaciones en Políticas Educativas de UNESCO de la Argentina, Margarita Poggi, subrayó que entre 2000 y 2010 creció la cantidad de jóvenes que culmina el secundario. La pedagoga dijo que Argentina, Chile y Perú tienen los mejores niveles de escolarización en la región. Tres, un DT con compromiso. Cero repercusiones de los dichos de Isabela nos obligan a repetirlos. Si tuviera la oportunidad de compartir un mensaje como director técnico de nuestra selección, ¿qué nos diría tanto los argentinos como los brasileros? Bueno, Argentina que, bueno, como argentino, como persona que hace cuarenta y pico de años que está en el fútbol, que tenemos una gran responsabilidad, que vamos a ser lo mejor para dejar bien sentado el prestigio del fútbol argentino, para tratar de tener una alegría a nosotros y darle una alegría a la gente. Es nuestro anhelo y vamos a tratar de luchar y trabajar para ellos. Cuanto al fútbol brasileño, bueno, siempre he sido un gran admirador del fútbol brasileño. Tenemos una gran rivalidad, una rivalidad deportiva, pero más allá de eso existe un gran respeto y además de eso un gran sentido de sociedad, diría yo, en lo que tiene que ver con lo que es geopolítica, por así decirlo. Como somos los motores de un continente, los motores de un Mercosur, nos necesitamos mutuamente para una América unida y una patria grande, que es la que nosotros queremos. Así que siempre con el respeto más allá de una rivalidad que existe del plano deportivo. Un mes a 6 y 8, un programa que puso los cabellos de bunda a la corporación. Yo ganho las elecciones con el discurso que yo tenía. Sabe, yo no sé si yo gobernaría este país 6, 7 meses, 8 meses. 6, 7 meses, 8 meses. Hombre, yo no sé por qué te quiero. Yo te tengo amor sincero. Diz la muchacha do Prada. Pero, no Brasil es diferente de un te quiero. Yo te quiero simplemente. Teo amor me desacata. Habla castellano no flandango. Argentino canta tango. Hora lento, hora ligeiro. E eu canto e danço sempre que possa. Um sabrinha cheio de bossa. Passo do rio de jardín. Muy buenas noches. Bienvenidos a 6, 7, 8. ¡Bravo! Sí, ya está, balones allá. Frente al Cristo Redentor. Qué grande, pinchando por nuestros muchachos. Bueno, lo felicito a la gente de TBR que ya tiene cortina y nosotros no. Aunque creo que Caetano Veloso no es brasilero. No cantaba un samba que es un ritmo brasileño. ¿No cantaba en brasilero? Sí. Sí, en general. Pertenece a la cultura brasileña. Portugués, bueno. No, portugués no, porque portugués no se entiende nada. No, claro, es brasileño. Pero, bueno, nosotros tenemos que conseguir una. Tratemos de que sea como más... Una samba de mi esperanza, una cosa. Claro. Una samba con seta. Ellos son más sutiles. Muy buenas noches a todos mis compañeros. Bienvenidos. Hoy nos visita Gabriela Cerruti. Yo sé. Periodista, escritora, política. Bueno, tengo todo esto, miren. Todo esto de su carrera periodística. Como si recién nos conociéramos. Impresionante. Enviada especial de Página 12 te mandó Tailandia, Vietnam, Washington, Nueva York, París, Bruselas, Roma, Frankfurt. Qué lindo. Viajábamos mucho. Estrasburgo. El periodismo era otra cosa en otra época. Qué lindo. Página 12 también. Había para pasaje. Bueno, y desde el año 2007 elegí la Dora Porteña por el nuevo encuentro. Y también por el nuevo encuentro es precandidata a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, una de ellas. Veremos cómo se... Y dicen algunos que será jefa de gobierno en el 2015. Sí, por lo menos... Se dice. Se dice. Creamos. Se dice por ahí. Bueno, gracias por estar por aquí. Se empieza por intentar cumplir los propios deseos y ahí vamos. Está muy bien. Vamos al primero de nuestros informes que tienen que ver con lo que ocurrió ayer acá en este programa. Debates y desbordes en 678. Lo vemos. El debate en 678 sobre las declaraciones de Randazzo. Encendido debate se dio anoche en 678 y al respecto la producción quiere decir que estos son los programas que más nos gustan. Lo mismo, opinan los ciberlectores de Perfil. A ver, semanario Perfil.com. Noticias más leídas. Primero, Dante Palma versus Cintia García. Estás desbordada de progresismo sonso. Me parece que Randazzo se equivoca. Uno puede llegar a comprender toda la acumulación de lo que sucede y la campaña alrededor de la gestión de Randazzo, que es magnífica y que es indiscutible por todos, aún por sus detractores. Pero no sería tan indulgente con esta situación, con estas expresiones. Decirles con bronca y con indignación que tenemos que lamentar un hecho delictivo, que realmente no encuentra explicación. Hay uno de los coches con tres grafitis. Yo digo lo que siento, a veces soy medido, como en este caso, porque es un menor, sino realmente te diría ganas de decir que es un tarado. A veces me entiendes, es un tarado que en realidad tiene poca responsabilidad y no sabe el esfuerzo que significa para el Estado Nacional, que somos todos los argentinos, poner recursos. Cada formación, cada coche vale un millón doscientos setenta mil dólares. ¿Merita una conferencia? Por esto, pero claro que merita, por favor. ¿Cómo lo van a meritar una conferencia? Hay que matarlo, ¿me entendés? Te da ganas de matarlo. ¿Cómo pueden ser tan en el ergúmeno? Si fuera mi hijo, ¿me entendés? No te digo lo que haría. Le dejo el traste, pero tal vez como, ¿no? Por pelotudo, ¿me entendés? Cae en lo que les pasa a muchos políticos, que es la mirada punitiva. Hay que aclarar que para la ley penal esto no es delito. O sea, ni para Randazzo ni para nadie. No es delito. A lo sumo es una contravención. Corresponde legalmente iniciar acciones civiles contra los padres para que paguen el supuesto daño. Si es que esto es un daño, ¿no? Y ahí me parece que está el debate. Yo no diría que es vandalismo. Me quedaría con la pregunta sobre si no son expresiones artísticas. Yo no puedo creer que esto se presente como una expresión artística. Muchachos, vaya a pintar su casa. Yo creo que hay una... Muchachos de todo el mundo, tenés que decir. Hay un esfuerzo importante que hace el Estado para poner los trenes y resulta que hay dos pibes que no tienen mejor idea que ir a expresar su arte ahí. A mí me parece que... Hay una cosa para la cultura grafiteria. El sumo de un grafitero es pintar un tren. No me importa la cultura grafiteria sobre los bienes públicos. Pero el que a vos te importe, te estás contestando con la razón, no conteste con la juvenil. Pero viste, no me venga. No estamos estudiando. La cultura grafiteria sobre los bienes públicos, me parece que tiene que quedar... Pero lo que a vos te importe o no te importe, a mí me interesa relativamente... No, pero son contextos distintos. Yo te estoy contando... Yo te estoy contando No me tenés que responder qué carajo me importa Déjalo terminar la reflexión Perdón, me importa un carajo la cultura grafiteras No es contra vos A mí no me gusta estéticamente Me parece feo Los grafitis que pintaron en el tren Pero no dañaron el tren No es que rompieron el tren Si hubiesen roto el tren es otra la discusión Igual esto no justifica Que Randazzo se sacó Y se sacó mal Es un tema que evidentemente Este hombre también tiene que ser Buda para soportar todo lo que vienen Diciendo del tipo desde hace dos años Culpándolo de todo cuando es el que trata De resolver todo lo que no se hizo Durante muchísimo tiempo en la política de transporte Adecuadamente Es lógico que el tipo se saque Ahora también no es justificable Llevar a un chico que hace esto A un instituto de menores no se puede justificar El daño a un frente Es un daño estético El daño a la casa que yo pinté durante cuatro días Pero si es en materia de... Que las guitarras de pintura que no tengo Se producen... Ahora también tenés razón Pero si estamos hablando de derecho Eso es derecho civil El daño es civil No es penal Las leyendas políticas son grafitis políticos Y están sobre las paredes de las propiedades privadas Y entonces con ese criterio son un delito Son un daño también Y por qué las naturalizamos Y no las condenamos Y no metemos a nadie Encerramos a nadie Porque pinta Randazzo 2015 por ejemplo Me parece que acá hay una discusión interesante Que no está cerrada Yo no sabía que había estado demorado el pibe En un instituto Me parece... Me parece excesivo Me parece que no corresponde Ahora sí me parece que Es una cuestión de conciencia también Porque cuánto... Si sobre esto no se reflexiona Y no se hacen este tipo de debates Por ejemplo ¿Cuánto falta para el navajazo sobre el asiento? De madrugada El ejemplo de Sandra Si la cultura navajera Empieza a... Con la navaja A romper todos los asientos No podemos respetar eso Porque es parte de la cultura navajera Y el tren sigue andando Y la gente se sigue saltando Igual... Me parece... Es muy capcioso Comparar una navaja con un... Tómenlo como una mofa A los argentinos ilusionados Que viajaron en un tren nuevo Claro... Es una cargada Es una burla Es una burla Es una burla El pibe ya está en la casa Digo, los trenes están pintados El pibe está en la casa Los trenes también no fue tanto Ah, no fue tanto Ah, no fue tanto Estuvo una horita Estuvo una horita ahí Se fue a la casa Por favor Por favor Pero por favor Pero déjeme Yo no ando pintando los trenes No se puede defender cualquier cosa Por favor Están diciendo cualquier barbaridad Es un progresismo tan sonso Disculpen que vuelva con la soncera Por favor No me parece... Dependiendo de la cultura grafitera No, pero no escuchás nada Me parece que no escuchás nada Vos relativizás que manden a un menor A un instituto de menores Porque pintó un tren ¿Fue algo ilegal lo que se hizo con el chico? Yo no sé si fue legal Ah, pero por qué no preguntás si fue legal No me importa si fue legal No, sí, es ilegal Te lo contesto yo Es ilegal Bueno, entonces es perfecto Que tenga... Es ilegal Evidentemente habrá responsabilidades Acerca de quien cometió un acto ilegal Sobre ese menor Pero vos dijiste Déjense de jorobar Porque demoraron un menor En un instituto de menores Es una barbaridad Si hay una ilegalidad El que hizo esa ilegalidad Alguien lo... Si fue el jefe de policía Que lo agarró A mí me divierten los grafitis Mientras no me lo hagan En la puerta de mi casa Por favor Que hagan lo que quiera con los grafitis Si alguien hizo eso Y es ilegal Evidentemente tendrá que cumplir en la justicia ¿Quién fue? ¿Fue el comisario? ¿Quién lo hizo? Estás desbordado Yo no voy a discutir con el... No voy a discutir con el... ¿Quién lo hizo? Disculpame No, perdóname Yo no voy a hacer... Vos no justificaron No, perdóname La que está desbordada De progresismo sonso Sos vos Me parece Bueno, es tu opinión ¿Por qué no aceptás? Es tu opinión Fundamentala Es tu opinión Es que vos salís a defender ¿En qué te vas a predecir? Cualquier tipo de cosa No, no Y si vos decís que esto es ilegal Decís quién fue ¿Quién fue? Lo apresaron Lo llevaron Yo ya te di todos los argumentos Que tengo que para darte Yo también No me parece estar desbordado Estar en contra tuya No es estar desbordado Eso vos tenés que entenderlo No, vos me estás diciendo Que estoy desbordada De progresismo sonso Me parece una desqualificación Yo quisiera que volvamos A hablar de los grafitis Que este debate Y esta discusión Entre Dante y Cintia Realmente hay que hacer el programa Esta mañana El ministro volvió A referirse al tema Y se conoció un video Que aportará nuevos condimentos Al debate Yo Como cualquier ser humano Me enojo Me indigno Porque en realidad Le dedico muchísimas horas Me entero que habían grafitado Esta formación No lo podía creer Porque un tarado Se le ocurrió Pintar una formación Entonces Qué menos que reaccionar Como reaccionar Salvo que no nos importe Lo del Estado Porque también puede tener Otra actitud La verdad Puede tener una actitud Absolutamente desaprensiva Con respecto a la responsabilidad Que tengo Y a los recursos Que gastan todos los argentinos Y bueno Finalmente Grafitar una formación Yo no soy así Yo antes era así Prefiero irme a mi casa Yo no voy a matar a nadie Para estos bobos Que salieron a decir Bueno No quiero matar Yo lo dije Como lo digo del pibe mío Te voy a matar Pero Alguien Quién puede pensar Que yo puedo matar a alguien Cámaras de seguridad Del Ministerio del Interior Y Transporte Que dan cuenta De cómo actúan Los grafiteros Podríamos decir Estas personas Que pintan los trenes El hecho ocurrió A las 0.20 Del 2 de diciembre pasado Cuando un tren arribó A la estación Paso del Rey Proviniente de 11 Y con destino a Moreno Un grupo de 30 personas En actitud intimidante Y con sus rotos tapados Portando palos Y aerosoles Ataca y pinta el tren Que se ha detenido Para el ascenso Y descenso de pasajeros En algunos casos También lo hacen Agrediendo a personas Que salen corriendo Asustados Por esta situación Un video Que es verdaderamente Impresionante Se ve un oficial De la policía Que viajaba en el tren Saca el arma Da la voz de alto Por lo que el grupo Se escapa Y mientras huyen Atacan de nuevo al tren Lo golpean Se ve como uno Lanza un ladrillo Un adoquín Contra la cabina Del conductor Se rompe el vidrio Lesiona al motorman El ministerio Aclara que ha radicado Las denuncias correspondientes Es un video Verdaderamente revelador Defender Porque no es justo Que te quemen Con el pucho Los nuevos tapizados O te rayen O te escriban O te hagan cosas Porque son bienes De todos Y aunque fueran Bienes privados Tampoco nadie tiene Derecho de ir a romper Lo que es del otro Me parece A mi Una cuestión Casi Tan obvia Que no requiere Mayores Explicaciones Bueno a ver Cerruti Que le pareció Este debate Y que le parece El debate Ayer me parece Buenísimo Y después Estamos agrandando Todo un poco Todos Digamos Como que A ver Pintaron el tren Está mal Digo A mi no me parece bien Ni que pinten los trenes Ni que pinten Ni lo público Ni lo privado Digo Básicamente Como en todos los temas Me parece que cuando hay acuerdo Hay acuerdo Y si no hay acuerdo No Digamos Como cuando decimos Una cosa la seducción Y otra el acoso Y la diferencia es El acuerdo Si un grupo de grafiteros Pinta en un baldío O le pedís que pinte Para la escuela Que estaba feo Lo que fuera Es una cosa Si te pintan Tu casa Y vos no querés Está mal Es un acto De agresión Hacia vos Y es lo mismo Que sea privado Que sea público Digo Hay que defenderlo público Porque es de todos Y también hay que defender Que no te invadan Digamos En lo tuyo Ahora Esto es una cosa Me parece La otra es Montar a partir de acá Una historia De criminalización Del graffiti De los grafiteros Y ya hoy hay expertos En graffiti Grafiteros Y cuáles son vándalos Cuáles son grafiteros Que se yo digo Me parece que Que hay que calmarse un poco Que acá lo importante Son las formaciones nuevas De los trenes Y cuando esos trenes Estén funcionando Y que el viajar En esos trenes Le va a cambiar la vida A la gente Y digo Randazzo es todo eso Para mí Se fue de boca Con lo que dijo Y me parece Que tenemos que cuidarnos En las palabras Y así como criticamos A políticos De otro signo político Cuando se van de boca O digo Si Macri dice Lo de los piropos Y lo criticamos Y Massa dice Lo del chico Y lo criticamos A mí me parece Que hay que cuidarse En las cosas que uno dice Sobre todo Cuando uno tiene Una responsabilidad Como es el caso De Randazzo Y que además Cuando está haciendo todo bien Y estamos todos mirando así Prendiéndole veras A Randazzo Para que efectivamente Los trenes estén Y funcionen Y suceda todo eso Ahora digo Me parece que Tampoco hay que Escandalizarse tanto Digo Se ha pintado siempre Se ha pintado Pintadas políticas Se han pintado grafitis En todo el mundo se pinta A nadie le gusta Que le suceda En sus cosas A nadie le gusta Que suceda En algo que todos Estábamos esperando Que son los trenes nuevos Pero de ahí A montar toda esta historia De Ya digo Los videos de hoy Ya me parece una cosa De empezar a estigmatizar Y a ver Si no Además de grafiteros Son vándalos Y son violentos Y entonces A ver Si son violentos Son violentos Y irán por el carril Que tengan que ir Porque están cometiendo Un acto delictivo En el tren Digamos Pero empezar Y a intercambiar Y a intercambiar argumentos No tuviera historia No tuviera historia No tuviera antecedentes No se situara En un contexto político Concreto El ferrocarril Y particularmente El ferrocarril Sarmiento Se ha cargado De un potencial Simbólico Impresionante Hubo 51 muertos En el ferrocarril Sarmiento Y todavía No sabemos bien Por qué Y todo indica El peritaje Realizado Indica Que no se trata De ninguna falla técnica Y después de esa De esa tragedia De 51 muertos Hubo otros acontecimientos En Castelar Y nuevamente en Once Y después Mejor dicho Hace pocos días Cuando estos trenes Que nos ponen Tan contentos a todos Y a mí como usuario Desde chico Del Sarmiento En particular Cuando estos trenes Venían Nos comimos Una huelga Nos comimos Digo porque La gente del Sarmiento Se comió Tener que ir a su casa En las peores condiciones Porque un grupo sindical De provocadores Interrumpió el servicio De modo absolutamente Ilegal Porque eso no fue No fue un paro Un paro se anuncia Se discute Se explicita Y eso no fue un paro Eso fue una acción Mejor dicho Se habló de quite De colaboración Y se hizo una huelga salvaje Ahora cuando ocurre esto Yo creo que hay que hablar de eso Esto no es una No se puede discutir En abstracto Qué es una contravención O qué es una O qué es un delito O qué es la cultura juvenil O qué es el grafitismo Como si estuviéramos Hablando en Amsterdam O en Roma Ayer se habló De las ciudades europeas Pero la verdad Es que la descontextualización De esta conversación Le quita todo sentido Por ahí estoy siendo Demasiado Demasiado brusco Estás poniendo un foco Le quita Le quita Para ser más moderado Le quita sentido Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Que problemas son los trenes nuevos Pero yo quiero que los trenes nuevos Los respeten Los respetemos Para mí es como si me hubieran pintado Mi casa El Sarmiento Yo lo quiero ver funcionar bien Y me parece Quiero hacer un paréntesis Y a mí me parece mal Que Randazzo diga Que hay que matar Y todo eso Me parece mal La verdad que me gustaría Tenerlo al ministro acá Para decirle La verdad que te tenés Que controlar más Porque eso Lo único que hace Es complicar la conversación Con frases muy poco felices Que no tienen ningún sentido Ahora De ahí a montarse Sobre esas palabras Para pensar Para confundirlo a Randazzo Con Arguindegui Me parece que es un poco brutal Me parece Yo me pongo del lado Absolutamente Del ministro Randazzo Y de la presidenta Cristina Kirchner Que fue muy eficaz Y efectiva hoy En defender el Sarmiento Para viajar bien Y además para impedir Que nos vuelvan a provocar Y nos vuelvan a meter En una situación Porque esto Nadie puede ser inocente Nadie puede pensar Que de casualidad En el ferrocarril Sarmiento Ocurrieron todas estas cosas Todas son casuales Siempre ocurren en el Sarmiento Los accidentes Ocurren en el Sarmiento Los paros salvajes Ocurren en el Sarmiento Los grafiteros La cultura juvenil Se le dio por actuar En el ferrocarril Todo ocurre en el Sarmiento A mí me parece Que es muy preventivo Y muy sagaz Mandar un mensaje Muy fuerte Desde el Estado Desde nosotros Desde el pueblo argentino De que no queremos Que nos ensucien Y nos perjudiquen A los trenes De ferrocarril Sarmiento Y de ningún otro ferrocarril Y ninguna otra cosa pública Que el que haga eso Va a tener problemas No sé si es Contravención Delito Pero es El que hace eso Tiene problemas Lo que vos estás diciendo Yo voy a ser breve Porque quiero que Palma y Sandra Y Mariana Expresen lo suyo Tiene que ver Con algo De lo privado Y lo público Que se expresó acá Yo la otra vez dije Simplificadamente Pero se entendió Que es muy fácil Hacerle una huelga Al Estado Es más difícil Hacerle una huelga Techín Guardatasi Y también Es más fácil Pinterrajear El patrimonio De los argentinos Y del pueblo Los baños Las estaciones Los trenes Las plazas Porque no se van A los estacionamientos De las fábricas De alta gama Ni al puerto De Buenos Aires A pitar cosas privadas Que están custodiadas Por expertos Ni a esas casas Maravillosas De frentes Impecables E inmaculados O edificios inteligentes En donde es muy difícil Que se vaya a hacer un daño Porque no te dejan Ni llegar a la puerta Entonces Lo que vos decís Lo adhiero Es decir Yo creo que los trenes Son del pueblo Ni siquiera son De los pasajeros Desde ya Tampoco de los empleados Es del pueblo Del que vive en Jujuy Del que vive en La Quiaca O del que vive en otro lugar Y no lo usa Es de todos nosotros Entonces yo creo que Aprender A respetar Esa cosa pública Eso es revolucionario No es revolucionario Dañar a la cosa pública Revolucionario Es defenderla Creo que esa es la diferencia Que hay entre esta situación Y la de la antigua época De otros gobiernos Y de otras situaciones A ver Mojano Ah querías decir algo No porque Digo Estoy de acuerdo Básicamente Lo que me parece Es que nos subimos A cualquier tema Y lo convertimos En una épica Digamos Hay cosas que no Pasan por ahí Digo También el cabildo La casa de gobierno De la ciudad La legislatura La catedral Son monumentos públicos Son lugares públicos Y cuando hay una marcha Y cuando hay algún problema Terminan todos pintados Y al día siguiente Hay que volver a pintarlos Y eso también cuesta plata Y muchas veces son otros Y muchas veces son compañeros nuestros Nosotros hemos llamado Al gobierno de la ciudad Y pedido disculpas Porque el día siguiente En que estaba la catedral Recién restaurada Compañeros nuestros Pintaron todo el frente De la capital De la catedral Y los querían Digo Como diría el ministro Randazzo La verdad es que era Para enojarse Porque como no se dan cuenta Lo que están haciendo Y los mandamos Y fueron Y tuvieron que blanquear Estas cosas pasan Yo soy la primera En creer que si efectivamente Y ya está sucediendo Porque está sucediendo Con el San Martín La gente que viaja En los trenes Va a sentir La cosa profunda Revolucionaria De este gobierno Cuando realmente Se viaje bien Porque eso te cambia la vida A la gente que viaja En los trenes No es un tema solamente Del medio de transporte Es un tema de vivir mejor Viajar en un buen medio de transporte Ahora Eso es una cosa La otra cosa es que Estemos convirtiendo Este tema En una épica Cuando la verdad Es que está mal pintar Lo hace todo el mundo Sucede Ahora en los trenes Pero sucede En todos lados Todo el tiempo En bienes que son De la ciudad de Buenos Aires En bienes que son Del gobierno nacional En bienes privados Obvio Que suceden más ¿Por qué me parece que esto Se convirtió en una discusión De otro tono? En primer lugar Porque es el tren El Sarmiento O sea Y no cualquier tren El Sarmiento Y eso está cargado Porque los pibes De las culturas juveniles Que viajan En el Sarmiento No pintan el tren Porque lo necesitan ¿Sí? O sea Eso Y cualquiera Que mínimamente Conoció el oeste Que hay un poco de rock and roll Pero también como yo Que están todos los trenes pintados Los subterráneos de Buenos Aires Pero déjame terminar Con esta idea Déjame terminar Con esta idea Eso en primer lugar Lo pienso Con absoluta convicción En segundo lugar Yo pinté paredes Como militante Cientos Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Cuando yo tuve problemas Con la cana Pintando paredes Y lo que hago Como militante Me hago cargo De ese problema Que voy a tener Porque básicamente Si yo saco un tacho Y un pincel Y pinto una pared Yo sé lo que me puede pasar Porque sé que estoy Violando algo Un delito Una contravención Yo soy militante Me hago cargo De que pinté eso Y en este caso Se arma toda una especie De discusión Sobre el tema De la cultura grafitera Que queda en una cosa vacía Un militante Que pinta la catedral Sabe que si un policía Lo agarra Se lo va a llevar De las pestañas Y se va a hacer cargo De lo que va Después discutimos Lo que hace Vive Si estuvo O sea digo Son pasos de discusión El primer paso de discusión Es pintar algo Que es público En esas circunstancias Y después no hacerse cargo A mí ¿Sabes a qué me hace acordar muchísimo? A cuando en la Argentina Mirábamos con una especie De veneración A los ocupas españoles Y nos parecía de cuarta Que una familia De inmigrantes latinoamericanos Tomara una casa Que estaba desocupada Entonces nos parecía copadísimo En Barcelona Pero mal acá Entonces a mí Ahí lo que me da Es Y lo voy a decir con furia Me da una cosa De niño rico Con tristeza ¿Viste? Que O sea Ubiquemos de qué se trata Ahí hay como Y cuando el daño Es sobre lo público En cualquier circunstancia Cuando pintan la catedral Vos misma acabas de decir Está mal Y vos tenés que llamar Y hacerte cargo Bueno en este caso Pasó exactamente lo mismo Alguien tiene Entonces cuando vos decís Es la cultura grafitera Termina en una especie De cosa banal Porque resulta que La militancia Y la política Paga los costos Vos llamás y decís Loco Mis militantes estuvieron mal Que se yo Y cuando se pinta un graffiti No Y efectivamente Hay una cultura grafitera Efectivamente la hay Pero también hay Un acuerdo mínimo De ubicación De cada cosa Y más allá de eso Póngale que el pido No se dio cuenta De lo que sea Uno Me parece que tan banalmente No se puede dejar Pasar un daño De estas características Por lo que costó Por todo eso Pero más que nada Me parece por lo que significa El tren La recuperación De volver a viajar Y yo me niego A ese graf El debate Sobre las declaraciones De Randazzo Porque si debatimos Sobre eso Si tenemos un problema Porque cuando acá Pasamos lo de Massa Diciendo Si yo agarro a mi hijo Con el tema del porro Y que se yo Me acuerdo que algunos dijimos No es sobredimensionar Lo que está diciendo Massa Porque él seguramente Lo pensó en términos De su hijo Y efectivamente Si él agarra A un pibe de 8 años Fumándose un porro Se va a poner mal Y lo dijimos Entonces es lo mismo Que la frase de Randazzo Vos misma recién casi O sea Uno dice esa frase Estuvo mal El ministro estuvo pésimo Tiene que pedir disculpas Tiene que pedir disculpas ya Ahora A partir de eso Montar sobre la discusión Es Que pasa cuando se daña Un bien público Y tal luego El tren Después de todo lo que ha pasado Entonces Me parece que miremos Con un poquito más De ubicación En lo que es la Argentina Porque si no Pareciera como que Nos da igual Y termino con esto En Europa Efectivamente Esta cultura existe Lo que también existió Siempre en Europa Incluso ahora Es un estado de bienestar Entonces cuando a vos El estado te protege Te podés dar ciertos lujos Y márgenes Como para tener Una cultura Filo revolucionaria Filo contracultural Porque sabés que Hay un estado Que te va a proteger la espalda En la Argentina Tenemos que discutir En otro tono Porque no pasa lo mismo Recién ahora Hay un mínimo de protección Que sabés que no te va a sacar Al fondo del mar Cuando el estado te está protegiendo Entonces me parece que Hay que ser un poquito más Duro Con Por lo menos yo lo soy No digo que Que vos pienses eso Pero Quiero serlo Con este tipo de cosas Que pasan Yo A ver A mi me parece que Que hay que Que la defensa de los trenes No tiene Digo son dos temas Completamente diferentes Hay varios temas mezclados Me parece que hay una cantidad De temas mezclados Y ojo Porque yo creo que En este programa Y en nuestro espacio Es donde se está dando Mucho más este debate Que en otros lados Yo no veo Hace dos días A los medios Persiguiendo a Randazzo Por lo que dijo Lo que no dijo Y si vos te fijas En las encuestas De los medios De TN De Infobay Y que se yo Está todo el mundo de acuerdo Con las declaraciones de Randazzo Y con todo lo que pasó Digo así que me parece Que el debate Es otro Y el debate es otro Y es entre nosotros Porque tiene que ver Con cuestiones que también Hemos defendido mucho En el último tiempo Entonces cuando Sin de ayer Por lo que veo Se escandaliza Porque el chico Efectivamente Digo yo cuando escucho Digo el relato De Los vieron Tenía cara de sospechoso Entonces lo agarraron Le abrieron el bolso Tenía un aerosol rosa Y terminó En un instituto de menores Digo La verdad Es que me hace ruido Porque si ese chico No era un chico De clase media Que tenía un papá Que lo fue a buscar Y que buscó un abogado Y era un chico De clase baja Se comía unos cuantos días Adentro del instituto de menores Hasta que lo lograban sacar No tenía La estructura que uno tiene Cuando va a hacer Unas pintadas De protección De contención Cuando uno va a hacer Pintadas políticas O la que evidentemente Tenía este pibe Que rápidamente Apareció el padre Con un abogado Y lo sacó Digo No, mandar a un pibe Por cara de sospechoso O por un aerosol A un instituto de menores A mí me parece que está mal Digo Y no es un tema De abogados O no de abogados Es un tema de los derechos Y las garantías Que hemos defendido siempre Y que me parece Que tenemos que seguir defendiendo Aun cuando sean temas Donde nos duele Porque efectivamente Los trenes para nosotros Son muy simbólicos Y son la muestra De un cambio muy profundo Y son una deuda Además que teníamos Y que sentíamos Que teníamos Y que sentimos Que se está reparando Y entonces forman parte De algo muy profundo Me parece que esa Es una primera discusión Que tiene que ver con eso Digamos Porque los mismos artistas Que estaban el domingo En la Plaza de Mayo Son muchos artistas Que bancan a todos estos movimientos Y todo lo demás Digo Entonces Digo Tenemos también Esta ambigüedad Digamos Y no es un debate Sobre la cultura grafitera O no Lo que yo estoy diciendo Es Me parece que efectivamente Hay que defender Todo lo público No solamente los trenes Absolutamente todo lo público Me parece que tenemos que tener Ni siquiera digo coherencia Porque uno cambia de opinión Va, viene Tiene nuevos argumentos Y uno puede Ir variando en la vida Hay que tener La suficiente integridad Como para tratar De sostener lo mismo En todo momento Digamos Entonces Si a mí me parece Que está mal La nata Yendo con el bidón De nafta Al Martín Fierro Y yo sé que no se va a prender fuego Pero me parece que es una metáfora Que no está bien Porque es una metáfora Que tiene que ver Con las mujeres Prendidas a fuego En la Argentina Y lo digo Digo, también puedo decir Que me parece que Por más que te enojes Sobre todo si tenés El grado de responsabilidad Que tiene el ministro Y la mirada De todo el mundo Sobre el que tiene Porque es la persona Que está haciendo Cambios enormes En este momento Con lo cual Tiene una cantidad de gente Esperando que se equivoque Millones Lo sabemos Digo Entonces Hay que ser Particularmente responsable Porque las palabras Crean sentido Porque las palabras Simbólicamente Representan un montón de cosas Entonces hay que ser Si hay que ser Eleccionador Y si servía este episodio Para ser eleccionador Y decir Cuidemos los trenes Porque son de todo Porque los estuvimos esperando Mucho tiempo Y no hay que dañarlos Ni nada Yo estoy completamente de acuerdo Lo que digo es También podemos tratar Que esos nuevos acuerdos colectivos Que tenemos que hacer Porque no tenemos Ese acuerdo colectivo No tenemos un acuerdo colectivo Digo, en Europa Lo que también pasa Es que durante muchos años O te metían una multa tremenda Si vos dañabas un tren Entonces no es que la gente En Europa No tire el papel al piso Porque es protección La gente En Europa no tiene el papel al piso Porque hasta hace poco Tenías una multa De no sé cuánto Libras Me acuerdo Cuando yo vivía en Londres Entonces tú vos te subís Al subterrá de Londres Y tenés carteles así Que dice Usted será seguido criminalmente Si llega a dañar algo Y qué sé yo Digo, es una cultura Que se impuso durante mucho tiempo Ese acuerdo colectivo De cuidar lo público La verdad es que en la Argentina No lo tenemos No lo tenemos primero Porque se destruyó lo público Durante los 90 Y porque se tardó mucho En reconstruirlo Estamos tratando de armar Ese nuevo acuerdo colectivo Yo lo que digo Es en el armado De ese nuevo acuerdo colectivo No hace falta Que estigmaticemos Que ahora los culpables Todos sean los grafiteros Digo, no hay que pintar los trenes Estamos de acuerdo Tampoco hay que pintar las casas ¿Alguien estigmatizó a los grafiteros? No, no hubo una salida en banda Vamos a combatir a los... Acá en ningún momento Dante sospechoso Ni ayer ni hoy Dante tiene que defenderse Porque sospechoso El escuadrón anti-grafitero No se tranquilizó creo Ya, ya, ya Pensaba que Bueno, digo El resumen del informe está bien Fue más o menos lo que pasó ayer No tengo nada que agregar No se sacaron de contexto No, no, verdad que Esta vez no Bueno, estuvieron bien No, no, así que No tengo nada para agregar Lo que yo diría es Retomando lo que comentaba Un poco todo Me parece que Desde ayer ya El debate se fue Se fue inclinando Hacia lugares donde No tenía demasiado sentido Debatir O sea, de repente Estábamos hablando de Si era arte o vandalismo De repente estábamos hablando De violencia institucional De repente hablábamos De si era un delito O una contravención O si el artículo 184 Si eran tres meses Si eran cuatro años Si tenía 15 años Si tenía 17 Si estuvo una hora parado O demorado O cómo es esa figura De repente también Incluso hablábamos De las palabras de Randazzo Me parece que en el fondo Lo que está Es lo que planteaba Edgardo Y creo que en parte también Gabriela Es decir, la cuestión de La relación de la sociedad Con los bienes públicos Eso me parece que es Lo más importante Lo otro es parte Del debatismo televisivo Esa es la anécdota Lo otro es parte De esa lógica De venta del debate Y de las posiciones radicalizadas Yo, primero Para aplacar a los suspicaces Nora y Cintia Que participaron ayer del debate Hoy no vinieron Porque, bueno El equipo de columnistas Rota De Nino Rota Y hoy no les tocaba Así que no les tocaba Siente así Va a estar en duda Puedo interrumpirte Por mirar el debate El debate sobre cuidar lo público Muy lindo Yo, hablando de cuidar lo público Un tema que a mí Me interesa Y que no apareció En ningún momento Buenísimo Me encanta Me encanta Me encanta este programa Por estas cosas Pensaba en la seguridad Justamente Porque ahí se metieron Dos pibitos Con unos aerosoles Estuvieron un buen rato Perdón Pibito Pibito Sabes que el lenguaje Cuando ¿No viste que todos dicen Los pibitos? Claro Los mediáticos Los mediáticos dicen Papá y mamá A un señor de 70 años No tiene padre y madre No papá y mamá Bueno, no se interrumpe La única vez que quiero hablar Yo renuncio No te desbordes Orlando No te desbordes Yo renuncio En dos minutos No, se meten dos pibes Donde están los trenes nuevos Están un buen rato Porque pinta Lo que pinta Son tres o cuatro Como así Y recién después Se aviva O sea, no es tan cuidado A mí me interesa Que hubo un problema De seguridad Y esos trenes son nuevos Y pueden ser blanco No sé Yo estoy loco Y soy paranoico Pero hay gente Que a lo mejor Les quiere prender fuego Como hubo en otros momentos Gente que los prendió fuego Sí, así es Entonces cuidémoslo también Porque por ahí Si había un tipo Mirando El pibe Tipo le decía No, nene Salía, anda a pintar otra cosa Y no estábamos hablando de esto Eso Es que es absolutamente así Digo, todo lo que plantea Edgardo Es tal cual Digo, todos sabemos Que hay una cantidad de gente Queriendo sabotear el Sarmiento Digo, de adentro De afuera Digo, nosotros trabajamos Con la gente que participó De la gran huelga De cuando se cerró El ferrocarril En los 90 Y están todo el tiempo Advirtiendo ojo Porque adentro Porque dentro mismo De los sindicatos Los que están adentro Los que todavía están adentro Digo, es Digo, hay parte de ese gremio Que participó De toda la privatización Y que entregó A los huelguistas De aquel momento Digo, entonces Es muy complejo Lo que se viene En el Sarmiento Y no tiene que ver Solamente con comprar Digo, hay una parte Que se está viendo Que es la maquinaria nueva Los trenes nuevos El centro de control Y todo lo demás Hay otra parte Que tiene que ver Con quiénes van a manejar Esos trenes Cómo los van a manejar Cómo van a llegar a destino Cómo van a cuidar ellos Los trenes Porque digo Los trabajadores Son parte fundamental En el cuidado de los trenes Entonces es cierto Que hay que Tener mucho cuidado Y que también Tiene que ser un llamado Atención en otro sentido Si dos pibes Pudieron entrar Y pintar esos trenes Ojo, digamos Tenemos que cuidar Lo público todos Digamos, también El Estado tiene que cuidar Mucho esos trenes De acá en adelante Y después me parece Que bienvenido sea Si finalmente Nos empezamos A poner de acuerdo Sobre esto Porque la verdad Es que la Argentina En general Tiene una deuda De infraestructura Muy fuerte Con respecto A lo estatal Y hay que empezar A cuidar todo Digo, hay que empezar A cuidar los hospitales Las escuelas Digo, y todos los Edificios públicos En los que estamos A ver Que no me dijo Nada, Ruso Sí, bueno Sobre este tema La verdad que coincido Con que son Demasiados temas Juntos Y me parece Que entre los Acuerdos colectivos Que vos mencionabas Me parece Que también nos falta Esta idea De la cultura Del debate Y de aprender A escuchar al otro Porque me parece Que cuando hay Gritería Está bien que la producción Y la televisión Es la televisión A lo televisivo No hay con que darle Pero más allá Yo creo que deberíamos Hacer un intento Por escucharnos Para que se intercambien Las opiniones Y para que se enriquezca En serio No para que sea A ver quien grita Más fuerte Porque la verdad Eso puede ser Muy televisivo Pero me parece Que políticamente No sirve Y estamos ante Un umbral De creo que Lo que decíamos Hace un tiempo De un cambio De paradigma Bueno ahora Se está dando En diferentes escenarios Ese cambio de paradigma Hasta hace Un mes No importaba Si los trenes Los pintaban Porque eran trenes Hechos mierda Ahora importa Que los pinten Y tienen que opinar También Los que viajan En esos trenes Es un debate Abierto a toda La comunidad Cuando sea la próxima Campaña electoral A mi me parecería Genial que se plantee Bueno casas particulares No Y que se pongan De acuerdo Los militantes Y que sea un nuevo Acuerdo colectivo Y lo asocio también Con si se debe Reencauzar o no La protesta social Si se deben cortar Las calles Si se debe protestar Arriba de la vereda Todo tiene que ver Con una nueva escena Pero para llegar A algún puerto Lo principal Es que sepamos Todos De que estamos hablando De que se trata El debate Y escucharnos Iribarren Vamos a los BRICS Si Vamos a los BRICS Porque capaz Que vamos a los BRICS Además Vamos a ver BRICS Pasaría a llamarse BRICSA Argentina Aislada del mundo BRICS Es la organización De países emergentes Que nuclea A Brasil Rusia India China Y Sudáfrica De ahí Surge la sigla BRICS El ministro De relaciones Exteriores ruso Anunció la invitación A Argentina A la próxima cumbre Y de ahí Lo de BRICSA BRICS es una sigla Que significa Brasil Rusia India Y China Las cuatro potencias Son los países Que en el año 2040 2050 Dicen que van a manejar El mundo A un día Llegará a ser BRICS Lo veo difícil Mira Importante para nuestro país Porque Rusia Acaba de invitar Formalmente A la República Argentina A participar De la cumbre De los países Del BRICS Que se reúnen En junio En Brasil Estamos hablando De este grupo Económico Que reúne A las potencias Emergentes Del mundo Brasil Rusia India China Y Sudáfrica País invitado Entonces será La República Argentina Al día Llegará a ser BRICS BRICS Lo veo difícil Mira Tweet Del Ministerio De Relaciones Exteriores Ruso Estamos invitando A Argentina A participar De la reunión De BRICS En Brasil En el mes De junio Estamos discutiendo Un plan Para invertir En el sector Energético Argentino Incluyendo La generación De energía Hidráulica Y nuclear Se puede Esperar Un crecimiento De contactos Con Argentina En el nivel Internacional Claro que sí Porque como Usted sabe A mediados De junio Se celebrará La cumbre De BRICS En Brasil Según la tradición Se organizará También una serie De encuentros En los que Argentina Como tengo Entendido Está Invitada Argentina Aislada Del mundo Este gobierno No va a dejar Un país Aislado Con respecto Al mundo Es cierto Que nos hemos Aislado Del mundo Sin duda Estamos hablando De países Emergentes Muy importantes Que ya son Un polo De poder Político Y económico Fundamental A nivel Internacional Antes era BRIC Ahora es BRICS Se sumó A Sudáfrica Podría convertirse En BRICSA Sumando a la Argentina Una de las principales Características Que hace en Argentina Posible Miembro De los BRICS Es el De ser una economía Emergente En América Latina Con un crecimiento Similar Al de la tasa De crecimiento De América Latina A nivel comercial En los últimos 15 años Y además Ser una de las Economías Más importante De América Latina Miren cómo va a abandonar Este gobierno Cómo va a dejar Este gobierno Aislamiento Con el mundo Yo insisto En que tenemos Que reinsertarnos En el mundo La Argentina Está aislada del mundo Se nos cierran Las puertas En todos lados Pedro ¿Y cuál sería La importancia De Argentina De integrar Este bloque? Porque sabemos Que por un lado Rusia Invitó a la Argentina A participar En la cumbre En el mes de julio Y por otro lado India también Está interesada De que Argentina Sea miembro De este bloque En diarioregistrado.com El embajador indio En Buenos Aires Amerendra Catuá Indicó Hay un consenso Cada vez mayor Para que Argentina Se una al grupo De las economías Emergentes Alguien llegará a ser Brica Lo veo difícil Mirá Estamos hablando De países Que están tratando De conformar Una alianza Económica Y todavía no sabemos Si política También Alternativa A la hegemonía Estadounidense Y europea A nivel internacional Lo que se hace Es darle Un toque de atención A las principales potencias Diciéndoles Nosotros también Somos potencias Y nosotros también Podemos construir Un poder hegemónico Económico Alternativo Los medios hegemónicos Así como Ignoran que Argentina Está en el G20 Y machacan Con nuestro supuesto Aislamiento del mundo Ahora minimizan La trascendente noticia El colmo del absurdo Llega de la mano De Jorge Lanafta En su programa De hoy Nada se dijo Del tema Olvidando Jorge Una serie documental De 10 capítulos Que él mismo condujo En la que valorizaba Más que positivamente A la entonces BRIC Aún no estaba Sudáfrica Los cuatro países BRIC Ocupan el 25% del planeta Y suman más del 40% De la población mundial Para el año 2050 Habrán crecido un 500% El listado de las potencias mundiales Va a cambiar definitivamente Brasil, Rusia, India y China Que hoy representan Menos del 15% del G6 En menos de 40 años Serán las cuatro mayores potencias Y dominarán el mundo Son los países que En el año 2040, 2050 Dicen que van a manejar el mundo Al día llegará a ser BRIC Lo veo difícil Mirá, ¿sabes? Rusia acaba de invitar formalmente A la República Argentina A participar de la cumbre De los países del BRIC Al día llegará a ser BRIC BRIC Lo veo difícil, ¿verdad? Mirá Bueno, muy bien Otra más que no la pega No, la está pegando Mirta sí, evidentemente Es una gran analista O trae suerte, como dice ella Igual digo, uniéndolo Con la conversación anterior Me parece que lo importante de esto Es lo que pasó No lo que dicen o no dicen Digamos, el resto de los medios Digamos, porque digo Lo que dice o no dice la Nato Lo que dice o no dice Mirta Yo la hablaba con estudiantes de periodismo Esta semana Con el episodio ¿Se acuerdan? Y ustedes lo han tratado De la semana pasada Con el tema de De la carta del 25 de mayo Digo, hemos llegado a un nivel De deslegitimación De los medios Y del periodismo Que tuvo que salir el Papa A aclarar una noticia Porque hasta que no salió el Papa Digamos, a llamar O sea, un Papa Tuvo que llamar a un embajador Digo, cosa que no sucede muy seguido Que un Papa tenga que salir Que es infalible Que es infalible Pero tuvo que salir O sea, por suerte el Papa es argentino Imagínate si teníamos que esperar Que un Papa polaco saliera No entendía No iba a entender lo que pasó acá Claro, entendés Pero si teníamos que esperar Que un Papa polaco saliera a aclarar algo Porque si no acá Nadie Los medios no iban a creer De ninguna manera Lo que estaba diciendo el gobierno Ahora, igual terminaron diciendo Que el Papa era mentiroso Y que la carta era falsa Y que el Papa dijo Que la verdadera Para mí Bancó los trapos Bancó los trapos Por un contrato Por un contrato Perdón Un segundo En la nota editorial de Lerio La Nación de ayer En un parrafito así como al pasar Dice Tal como dijo el Papa En la carta enviada de la Argentina El 25 de mayo Está bien O sea, ahora Ojo porque se viene la operación Muchachos aprendan a leer esa carta Que fue la de Perdón que te interrumpí Y después Y ya vamos a llegar a la parte En que la Nación le dictó la carta al Papa Digamos Todo se va reescribiendo Digamos Pero me parece que En definitiva Lo importante que está pasando Es que están haciendo Un nuevo paradigma Digo Están haciendo un nuevo paradigma político Están haciendo Un nuevo paradigma económico Y están haciendo Una nueva confluencia De países en el mundo Digo Que claramente Tiene su expresión En lo que está sucediendo En Latinoamérica Y tiene su expresión En lo que En esto Digo Tiene su expresión También en lo que está sucediendo En Europa Con el triunfo de la derecha Digo No, me parece que está claro Hacia dónde está yendo Europa Y que está claro Hacia dónde está yendo Un nuevo centro De poder económico Y ojalá También sea político En el mundo Y la incapacidad De los actores Para entender Este cambio de paradigmas Digo Ya los medios de comunicación No logran encontrar El discurso No logran encontrar La manera de entender Lo que está sucediendo Y mucho menos De relatarlo Y mucho menos Los actores políticos Que acá en la Argentina En particular Dependen tanto De esos medios Sí Me parece que hay otra noticia Que circuló poco Porque incluso circuló poco Entre los mismos interesados Que es el intento De crear El acuerdo de libre comercio Transatlántico Entre Unión Europea Y Estados Unidos Hay algo notable en eso Porque se está cocinando Este estofado Y cuando la gente Vota al Parlamento Europeo Ni sabe No circula en ningún lado De lo que se trata Es un acuerdo Unión Europea Estados Unidos ¿Y de qué se trata? Bueno Nosotros hemos celebrado Forma parte De nuestro folclore popular Bien Lo digo bien La cuestión del Alca El no al Alca Ahora La Unión Europea Con la presión De ciertos sectores Del empresariado brasileño Está presionando Por un acuerdo Unión Europea Mercosur No vaya a ser cosa Que nos quieran Hacer pasar por el Alca De una manera retorcida Creo que la posición Del gobierno argentino En eso es totalmente confiable Porque es O retiran Todo el arancelamiento La PAC Y toda la política De discriminación Respecto a las exportaciones Primarias De nuestros países No hay ningún acuerdo En eso hay que confiar Porque es la única garantía Porque la verdad Que los otros países Uruguay tiene una cierta mirada Siempre más transigente Con ese tipo de acuerdos Y me parece que Pensar en el acuerdo Transatlántico Por un lado Y por otro lado La noticia De que Argentina Empieza a acercarse O mejor dicho Es invitada A acercarse al BRICS La verdad Es que es el tipo De relación Con el mundo Que nos conviene No para pelearnos Con Estados Unidos Y para declarar La guerra a Europa Sino para ser Un país soberano Que negocia Con aquellas economías Complementarias Y con las cuales Se pueden hacer Proyectos en común Lo que decía Cherruti Acerca de lo Respecto de los medios De su Digamos Ignorancia Su Desorientación Creo que fue Más o menos El concepto Acerca de lo que ocurre Internacionalmente Y demás La existencia De este programa Cada vez se hace Más justificada Más justificada Es una autorreferencia Pero lamentablemente La tenemos que hacer No me padecía ya La tenemos que hacer ¿Sabes por qué? Porque todo lo que ocurre aquí No ocurre en los otros medios Si aquí no se hubiera expresado Esto que expresamos Este debate Que hicimos Sobre el tema De los grafitis O el vandalismo Fijate lo que pasó Los medios De inmediato Para dejar en ridículo Al ministro Dejar en ridículo La proyección Esta De los trenes Como grandilocuente Frente a la precardía La travesura O lo que vos quieras llamar Defendían A los grafiteros Como cosas artísticas Cosas que no hubieran Hecho nunca Entonces Si no podíamos Nosotros Refutar desde otro lugar Eso Aparece siempre Torcida La información O mentida O ignorada Entonces Esto que vos decís Los medios Están Vamos a decir algo Están enfermos De ira Y la ira Enceguece La ira Enceguece No tienen forma De resolver Ese problema Para sacarse La ira Tendrían que Reconocer Muchas cosas Que les es imposible Reconocer Si Yo creo Que además Han sucedido Muchas cosas En los medios En el último tiempo Que también los medios Están ocupando De no contar Digo Yo digo Mañeto Y Noble Se han ido De Clarín Digo Es una noticia Que sería algo Que se debería Charlar Discutir Comentar Y la verdad Es que están haciendo Todo lo posible Para que pase Desapercibido Y es más Ahora te dicen Ah pero era Nada más que para eso Que querían la ley O sea Ustedes que querían Que nos colgaran En la plaza O sea Cual era la idea Digamos Si hubiera sucedido Otra cosa Digo Entonces era nada más Que para eso Si nosotros decíamos No, no va a pasar nada No va a cerrar Clarín No va a cerrar el 13 Teníamos razón O sea lo que estábamos diciendo Teníamos razón Pero ahora Cuando pasó Y no cerró Clarín Y no cerró el 13 Y la nata sigue estando Y todo Es Ah era nada más que eso Entonces no Tratando de resignificar Algo que en realidad Es importantísimo Porque lo que también Está pasando Es que los medios gráficos Ya tienen cada vez Menos peso En la Argentina Y unos sectores políticos Y de poder En la Argentina Siempre se manejaron por ahí No saben cómo manejarse Con esta nueva democratización Que hay de la palabra A través de los diferentes medios Que hay Y también A través de las redes sociales Con todas las dificultades Que tienen Y la capacidad Para convertir en certeza Más rápido todavía Que la que tenía El antiguo periodismo Cosas que tal vez No lo sean Bien Vamos ¿Vos sabés algo De que hace un par de domingos atrás Me asustan La Nación vendió más diarios Que Clarín La Nación está vendiendo Más diarios que Clarín Y además Clarín está En un proceso De integración De la parte gráfica Con la parte de internet Por la cual Se han ido Una cantidad De periodistas Históricos De Clarín Como Walter Curia Como otra cantidad De periodistas Y tiene un problema Serio Bueno la reacción El otro día Hablaba con una Con colegas Que trabajaron Muchos años en Clarín Y todo Que es que Los periodistas nuevos Que han entrado a Clarín Que entran a hacer La parte de internet Realmente no tienen Nada que ver Con lo que era El periodismo En Clarín Al margen De las posturas Políticas De Clarín Digamos Realmente está entrando Una cantidad De gente Que no tiene nada Que ver Con el periodismo Gráfico Digamos ¿Y con qué tiene que ver? Con Digo No sé Digo Personas como Darío Gallo Por ejemplo Digamos ¿Con qué dirías Que tiene El periodista ¿Con qué dirías ¿Cómo desmarías A qué? Otro tipo De periodismo Por lo menos Digamos Otra mirada Del periodismo Una cosa más Del escándalo Del periodismo Amarillo Del periodismo Acostumbrado Al periodismo Amarillo El que escandaliza El que Más muy Que Claro Más muy Que Clarín Digamos Miren las dudas Dale dale Estoy dando suerte Vamos Disculpenme Pero tengo que hacer Un corte Y ya volvemos Con muchas cosas Más ¿Qué hay? Ah El presidente De la sociedad rural Que tiene problemas Porque parece Que realizó Maniobras fraudulentas El hombre Vamos a hacer un corte Y ya volvemos Un corte De la sociedad rural ¡Gracias!